Chicos, nuevo vídeo, hoy tenemos un nuevo vídeo Jugando con los Porsche 911 GT3 RS La verdad, de los coches más bonitos que han sacado hasta ahora Muy caro, la verdad Hitbox Dominus Y veamos cómo se dan las partidas Espero que lo disfrutéis mucho Y antes de dejaros con el vídeo Deciros que estamos haciendo un reto, Ray y yo A ver quién llega antes a 100.000 suscriptores Él ha empezado hace poco, pero tiene mucho impacto Muchas visitas, así que bueno Yo estoy más cerca, pero se está haciendo más viral Así que veamos quién llega antes, así que se puede suscribir Porque eso es mejor que Ray Se agradece, ahora disfruten del vídeo ¡El otro pichichi! ¡Hostia, qué dagazo tú! El Porsche mueve bastante rico, de hecho, ¿eh? A ver, yo vivo un poco acartonado, pero... No se mueve mal, ¿eh? Vamos, no, como estás Déjame educirme, bro Ya me da paro yo Porque Mobutu Mobutu no No tiene pinta Que te controle mucho Mobutu Soy una gordita Mira como vuelo Soy una fucking gordita Con el Porsche Soy una putita Una putita Ay no de nada Hostia Mobutu Que bien Mobutu Como persigue su sueño Mobutu Lo mismo te digo Ganando ambos Seguro que pusiste algo más La ganoza Ay que hijo de puta Toda vida Se mueve rico Se mueve rico el Porsche Se mueve rico Pero bien Mobutu Probablemente nos da ¿ prints Atlas no estaban en el tuyo Me комментó Se mueven a la noche ¡Pero la XY! ¡Pero la semana! Vamos a botar esto No tengo dash Dash hay que tener Ha sido un flic humildo la verdad ¡Ahí he echado a Fip! ¡Dime que llega mi rey! ¡Qué bien! Esto está siendo gameplay caucásico Esto, eh Bueno, me he matado, tiene tiempo Meta a Pepo No, pero no hace ahí, ¿no? Aparezco Buenas Y me da paro Me son los cojones Tomadito si estoy resfriado con fiebre ¡Qué bien mutouto! ¡Qué bien mutouto, tío! ¡Qué bien mutouto, tío! ¡Qué buen chaval, tío! ¡Qué bueno eres mutouto, tío! ¡No! 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 Tío, es el GT3RS No sé Yo no puedo hacer más, de verdad Va a llegar Va a llegar mutouto Seguro que llega Ah, pues no ha llegado ¡Vamos ahí, querido! Le ha demos medio gol Es carillo, eh Pero el código está que relle Vaya, sombrero Te acabo de hacer, Atomic ¡Es pa' vida! A tirar los audio Vamos Aunque no haya servido para nada Ha sido un toque de calidad eso, eh Vamos, vamos Me deja luz ¡Macho, va pa' arriba, tú! Me ha dado, ¿no? Parece, bro ¿Se supone que es un pase? Pues sí que era un pase, sí ¡Qué bien! Me he tirado yo también Y me ha soldado toda la polla Oye, como lo llevo tuneado en el equipo azul Es bárbaro, eh Qué bonito es, tío A Roberto ¡Suscríbete a mi rey! Por favor Vamos a partir de nuevo Estoy querido Hasta luego, querido Me cago en tu puta madre Me ha quitado el open, tío Tengo boost No aparece, tío No aparece boost Va a tocar, ¿no? Y me mata, tú Me ha metido Y me llevo el boost Ah, no ha sido el mejor toque ese, la verdad Pero si, somos mejores amigos, de hecho Aquí tenemos un percance y es Que se llama óxido nitroso ¿Se puede solventar? Gracias El problema de óxido nitroso Ay, que tiro Que toque de mierda, tú Bueno, buena suerte mi rey El otro se ha ido para atrás Claro que ahora que lo voy a enganchar A veréis Lo que humilde, la verdad Lo que muy humilde Vale, fui a mi rey Casi me doy Casi me doy follo Voy a por el de atrás A tirar a recto tú, tío Esta aparece, ¿no? Aparece, por favor No aparece, tío Me ha follado, tú Me ha muerto por el equipo De verdad, tío Mete un pepo y el otro se la come, tío Qué puto freak me han hecho, tío Realmente, tío Es el único sitio que tiene que cubrir el K2P, tío Saca ventaja ¿Cómo estás? ¿Qué rec? Qué bien, open No te la come, ¿verdad? Eres muy bueno Muy bueno, muy bueno Mira, como tú, otra vez, tú Vaya dos jugadas, tú Un momentillo He sacado el prime ahí, ¿eh? El anti-prime he sacado El sonido del motor no está como muy alto, bro Está muy alto el sonido del motor Drop the ball Otra victoria Llego tarde Bueno, llevo 40 minutos Tura, tura, tura Aquí está algo de T Está haciendo prisma el peazo Juego este Ahí me voy a matar, ¿verdad? Ah, no Me voy a matar, ¿verdad? ¿Qué tristeza? Va a cortar, ¿verdad? Llego un fin que corte Llego un fin que corte Mi planeta me necesita, chicos Qué cheta, bro Yo confío Está pasando, bro Ay, no me ha hecho ruedas Bueno, pues no está a medio Tampoco roba el boost Una tristeza donde os haya Ay, no me ha peinado como morata Venga, hombre ¿Dónde está ese boost, tío? Que no hay boost aquí tampoco What the fuck Perfecto, no tengo boost Pues no, pues sigo sin boost Aquí tampoco hay boost Y aquí tampoco hay boost ¿Qué pasa? No llego, bro No llego Esto me lo llevo Y esto es mío Ahora Ahora veo la pregunta Que me habéis hecho Desde iRoll Open Esta voy a ser mala Ay, no iba a hacer esto Que creo que me lo voy Voy a dejar a ser mecánica No sé si me apetece Una pedazo de mierda Ahora mismo volando Bueno, general Ahí se la come de otro tú Psycho Y con vuestro permiso Me sonen dos mocos El iRoll libre Que solo use iRoll libre Alpha 54 Qué bien Así sí Ay, se ha ido Qué bien Victoria A ver, el Porsche por ahora Muy buena nota no tiene La verdad Las cosas como son Tragedia Yo también te llego La tragedia Mires por donde lo mires Soy un gordito Eso sí Te ha adherido Tú Bueno, me ha intentado Me ha peinado Como moratilla Pero me te jodas que sí Te quejara de pase Te he dejado open Un tiro Un tiro, bro Qué he visto, mi chaval Chao ¿Quieres más boost? Mi time ¿Cuál quieres más? El de atrás también Porque el de medio Vas pillado tú, eh No creo que piqué, ¿no? Ay, no va a gold Qué pena Pero Este tío Esto es una tragedia Ningún voy a dar mensaje Lo ha robado Lo ha robado Lo ha robado Y lo ha matado Me sirve Buen asesinato, bro Qué rico se mueve el Porsche Pero qué tronco de la vez Qué mierda Qué mierda No es real, bro Pecheta Sí, el sonido es un mierda La verdad Es cosa como son X puto de, bro Yo no sé qué acabo de hacer No sé por qué No sé qué normal La verdad Me ha ido Me he desconectado el cerebro No te voy a engañar Ay, ya sé ¿Cómo estás? Con el coche Aceptable Buenas, German A ver, no te voy a engañar De verdad pensaba Que mi compañero La tenía fácil ¿Cómo meterás un tractor No te voy a rockedick? Pues espero que pronto La verdad Bueno, esto parecía un tractor La verdad Puto tronco La mete Sigue 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 Esto por aquí Tronco Mira cómo vuelo Es que el GT3 RS Entiéndeme Bro Entiéndeme Es mi coche favorito Realmente voy por épocas Me he tirado Me he tirado como Ayuboki Y me ha soldado La polla ¿Cómo que Dick? Yo no he visto Ese Dick Ya sé Yo no lo he visto Soy una gordita Hasta luego, bro Que vaya bien Dada una embolia De pobrecillo Ahora tenemos No hace nada Una gordita Por atrás Ahí va La verdad Te pido mil disculpas Pero eso ha sido Gol de puta suerte Quería pasársela Para atrás A mi daño El otro estaba ahí Tú Vas a decir Tú a mí Cómo me ha Cómo me ha Botado eso Para abajo A Bacuso ¿Cómo estás? Ay no me he matado Me tiro en plan Ayubok Mata a Bacus Cago con él ¿Pero por qué me he chocado A mi compañero? Ah, que se ha tirado Bien, bien Otra victoria Viene el Porsche Smokes 2098 Que tiene el puto máquina Ya coño Perro falta Pero confía, bro Ha sido una mierda Pero confía Es mi mierda Tío Nada Tiene hitbox Tiene hitbox Dominos Esto Ah, va El mate Cuidado con el hitbox Cuidado con mate Me hago main mate Espavida Perro Escuadrazo Chaval Espavidate Qué cositas Más bonitas Lo acaban de saber Aquí Mira, mira Frank Pero me engancho Pinchas y timidón ¿No? He hecho muy olvido Ahora No te voy a engañar La verdad Me he calentado Yendo por bus Pero mi compañero Es su puta mierda ¿Qué es eso? ¿Qué está? Yo la verdad Es que no he confiado Eso de que esté de espaldas Y no se va para pasar Medio No es funi Me voy a haber tirado yo ¿No? Pero ahora es que sí La coño Perrozota Vaya pop derecho Tú El supuesto Mate Espero que tenga Hitbox Hitbox octane La verdad Es como un cuadradito ¿No? A ver Quiero ir a ir a petar Pero no está seguro Si podría No No se haga rebotado Tardo A ver Me ha matado Me ha matado El milagro Quiero ir a smogs Opa Opa Un poco mierda En RD ¿No? ¿Ha sido eso? Necesito 300 euros No se ha tirado No se ha tirado No se ha tirado O si se ha tirado ¿Por qué tío? ¿Por qué? ¿Por qué? Así que Se me ha ido un montón El reset Me ha ido un montón Joder Van el bostro ¿Qué tragedia? Estoy humilde Y se va Ahora se va Si tiene que girar Se va No te va Al ps electric anche No te lo pierdas Te va Lo que appreciate Me das Me das ог ángelo Pero Yo voy Open, open, sí Vamos ahí Qué bien, mi chaval Se ha tirado como dash walk este tío, eh También te digo Se ha calentado que tripas Qué bien, otra victoria Qué bien Jedi, la verdad Qué bien Jedi, sí, sí, sí Jedi, que vas a petar Te dan, ¿sabes, no? Te dan España Ah, bueno Que no solo no da malestar Sino que el tío tiene gusto infinito Qué guapo Me lo llega a dejar, tío Creo que se va a comer, eh Parece que se me complica, eh Lo único que no me gusta El puto Porsche Es el sonido Como tienen un sonido No sé, como un sonido raro, ¿no? Como que se escucha demasiado Cuidado Daico Allá Ya se lo voy a bro, aguanta Ya se lo voy a, yo te pido perdón Te pido mil disculpas, la verdad Perdóname Esa es la culpa tuya, porque Kiko se ha quedado en top medio, te lo has comido. Pinch, 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 que pase papa, es que el pase es gol, el pase es gol, es que el pase es gol, hombre, que no me llegas a poner buen pase, es que pase, por dios, es que maravilloso. Bueno, un poco apudor y espectacular, no lo que viene siendo, no, quita picho, quita, que tiene que irte, estoy más fuerte que tu, payaso, te voy al team. Anda, tonto, pero falta. Hostias, el voy a dash. Auxilio, me viene un misil. Me he puesto en medio, soy una gordita. ¿Qué coño es eso? Soy una puta mierda, una basura. Voy a por subirme, eso da, porque ya vamos. Me voy a tirar. ¿Vito? Han hecho también el commit. Llega tú. Soy muy bueno, bro. Cada vez muy malo, porque he hecho una puta mierda. Normal debe estar. ¿Por qué no tiene boot, Jedi? Taiko. No se lo ha hecho. Qué bien, Jedi. Persigue tus sueños. Lo ha puesto en medio, soy una gordita, si no llegaba antes. Uy, 3, 2, 1, mira. Va. Vaya, Pepo, tú. Me peta porque no me he tirado, tío. Porque he visto el Jedi ahí, tío. Yo me cago en el puto toque de Jedi ese, eh. No, hombre, no. Pero no me sea Semi-Word. No te has ido a por bus, eres una puta mierda, bro. No es mal que yo soy bueno. Baja, 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 baja. ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué bien! ¡Yes! ¡Oh, gü depressed estés! ¡No me nada más! Gracias.